Parece que la siempre boca suelta Janina Latower sigue cosechando éxitos en forma de cartas documento, doña. En esta ocasión enviada por un personaje bastante misterioso. Aunque a los dos segundos se cayó el secreto y surgió la estridente platinada figura del oculto emisario, ¿vio? Con vos tengo otro problema para más tarde. Carta documento. Carta documento. La dice el famoso que te la manda. ¿Quién, quién, quién? Me encanta que los muy famosos se cuelguen de mí. ¿Quién sos? ¿Cosquillas? No, no, no. ¿Susana? Más abajo. ¿Mirta? Más abajo. No sé quién es, recién me entero. Chico de tapa, chico de tapa. Sí, tapa, ataca llega. ¿Pero tapa gente y caras o tapa papá? Sí. Observa. La palabra famoso es fama por haber hecho algo que dejó un precedente o algo. Y bueno, el chico no dejó un precedente. Se camó con tu hermana y le dice, se hizo famoso. Vamos a repetirla. Se camó con tu hermana y le dice, se hizo famoso. Eso es tan chicanero. ¡Impacto! Yo estoy con la carta de documento. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? ¡Carta documento! ¡Carta documento! ¡Aguante bendita! Y ya le llegó a varios. Hay algunos que se hacen los boludos pero no han constatado, pero ya le llegó a varios. ¡Sara, sa! ¿A quiénes? No le mando. ¡Mango! ¡Mango! ¿Jagina? Ya, no, este, no sé, yo mandé. Tengo miedo que termine muy mal esto. Punto uno. Hablando de chetos. No recibí ninguna carta de documento. En tu casa ni acá. No recibí ninguna carta de documento ni en mi casa ni acá. Tampoco me mueve. Ni en la corte. No voy a ser agresiva. Lo voy a tomar como una cosa de dos. Inexperiencia del señor Flavio Mendoza. ¿Qué te pasó en la vida? No sabés laburar de esto, Flavio. Por ahí sos buenísimo en el baile, pero me parece que el panelismo no se estaría dando. ¡Para un poco, loca! La palabra negrada, fíjate, porque no va. Hay que cuidar un poquito el léxico cuando uno está en televisión y comunica. Vamos a repetirla. Hay que cuidar un poquito el léxico cuando uno está en televisión y comunica. Odio los limpiavidrios. Hay que cuidar un poquito el léxico. ¡San, a mí de señas! ¡San y! Eh, contundente. Me parecía que era discriminador, que a veces es misógino. Misógino, misógino. Hay que cuidar un poquito el léxico cuando uno está en televisión y comunica. Me cuentan mucho con las mujeres, pero es una opinión mía, no es que lo acusé, ni fui... Nada, denunciame donde quieran. Hay una frase excepcional de Nietzsche que dice... Me chupa lo que no tengo. Esta es una frase descomunal. ¡Mire! Tu marido, que estuvo con la talla Jait, que se encamó con la talla Jait, y se hizo mucho más famoso después que se encamó porque ya estaba como medio más tranquila su carrera. Es lo mismo, ¿ves? ¡Vamos, te quedo eso, eh! Pero este chisporroteo no terminó ahí, ya que apenas unas horas después, ambos contendientes se enfrentaron cara a cara para sacudirse de lo lindo. Volaron tantas plumas del oro barranquero como de Flavio. Y puede haber más. Yo mandé carta de documento porque en el primer momento que discutimos yo me enojo mucho. ¡Ay! Yo no hago nada. Yo también, yo no te soporto, pero viste que mantengo la... No. Mantengo la línea. Pero acá no te soporta nadie a vos, pero no importa. No, no, hablá por vos, los demás sí me soportan. ¿Estás chequeado? No. Muchos no te soportan, para que yo soy el que me animo a decírtelo. No, no es el único tampoco, no es el único. Lo demás sí me soportan. No, no es el único tampoco, no es el único. ¡Es insoportable! Si te ponen el mote de que sos misógino o que sos violento... Eso es lo que sentí yo con lo que me dijiste vos a mí y leyendo tus tweets. Yo no te puse ningún mote porque no lo tuvieron. Yo no digo que vos sos una asesina serial. Y si no maté a nadie. Cuidado. No, bueno, pero con la lengua a veces sos media llego. Y este duelo de catedráticos de filosofía y letras culminó con una serie de retruécanos propios de poetas ingleses. Escucha. A los demás los...